Muy buenas tardes. Haciendo caso de peticiones que he recibido, tanto de un lado como de otro, voy a proceder a hacer un vídeo sobre Laura Turún. Y es que hay quien me ha feado, y voy a decirlo finamente porque lo de fear es bastante generoso, diciendo que por qué yo hago un vídeo sobre la hija de Jordi Turún y por qué incluso a Laura le ha llegado a denominar con un diminutivo. Vale, vamos a decir que, de acuerdo, no vamos a utilizar el diminutivo, pero mire, señores, yo os lo siento mucho. Laura Turún, que me parece perfectamente asumible que defienda a su padre, es lógico, es carne de tu carne, y vas a defender a tu padre porque sí, me parece perfecto. Pero es que Laura Turún en TV3 hizo un discurso, defendió el mensaje independentista, o sea, defendió lo de España nos roba, España nos aprisiona, España nos tiene acogotados, España nos tiene marginadas, nos queremos ir de España, no se puede convivir con los españoles, es que España no nos entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Un discurso totalmente victimista y un discurso por el cual, evidentemente, no va a ser nunca a prisión. Hay que decirle a Laura Turún que su padre, como Thor, como Romeva, como Forcadel, como los Jordis, como Junqueras, están en la cárcel no por esas ideas, porque vamos a remontarnos a los años 80, a los años 90, quienes tenían las ideas independentistas y los que simpatizaban con la banda terrorista ETA, nunca estuvieron en la cárcel. Nunca estuvieron en la cárcel. En la cárcel han estado los que ponían bombas, los que hacían cale borroca, pero los que tenían esas ideas separatistas o esas ideas a favor de la banda terrorista ETA, pues podían ser reprobables por la sociedad, pero nunca fueron a la cárcel. Por lo mismo pasa con los separatistas. No conozco a los separatistas, por mucho que en las tertulias de la TV3, de la RAC1, de Cataluña Radio y tal, se empeñan en decir que es que estamos mandando a la cárcel a los separatistas por sus ideas. No, no, es falso. No se está mandando a nadie por pensar lo que piensan. Se le está mandando precisamente a la cárcel por haber intentado romper España, por hacer una declaración unilateral de independencia, por hacer un referéndum totalmente ilegal. Por esa razón se les ha mandado a la cárcel, no por otra. Ustedes, muchos de estos de ustedes que me han puesto a parir en ese vídeo, y en otros, sobre el tema separatista catalán, dicen que es que nosotros en España encarcelamos a los separatistas simplemente por una cuestión ideológica. No, falso. Ustedes pueden pensar lo que puedan pensar. Y no han ido a la cárcel. Lo siguen pensando. Y pueden ustedes hacer ese discurso omnímodo. El problema es que cuando Junqueras, o los Burdemont, o Romeva, o Ford, han intentado coger y romper la Constitución, han intentado romper la Unidad de España, y han utilizado las instituciones oficiales para hacer eso, entonces es cuando sí ha habido que actuar. Y por ese motivo está en la cárcel. Y por ese motivo, Laura Turul, tu padre, está en la cárcel. ¿Por qué no estás tú en la cárcel? Porque tú puedes pensar exactamente lo mismo que tu padre. El problema, o la cuestión, es que tú, Laura, tú no tienes ningún cargo, tú no tienes ningún tipo de responsabilidad. Con lo cual, tú podrás seguir pensando lo que quieras. Para mí, vas a estar equivocada, pero, oye, son tus ideas, eso es tu forma de pensar, y estás fuera. Pero tu padre tenía un cargo. Tu padre tenía una responsabilidad de gobierno. No ha sabido aprovecharlo, o ha intentado aprovechar precisamente ese cargo para romper España. Pues el problema que tienes es ese. Y ahora, a día de hoy, estás en la esquema. Punto pelota. Muy buenas tardes, y que tengan ustedes un feliz martes.